Feliz Navidad en el puerto de los sueños ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry King I hold my bottle on my hand I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas One day, one day, one day, one day, one day Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Con perro año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Con perro año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart ¡Gracias!